¡Por aquí, Capelianieto! Ahí, de manera brutal, mandó a violar a mujeres, a niñas, mandó a encarcelar a Ignacio del Valle y a todos los dirigentes del movimiento campesino. Lo único que hacían los campesinos era defender su tierra, era defender ese pedazo de espacio que les habían heredado las generaciones que les antecedieron. Y la represión brutal de este personero trajo como consecuencia el levantamiento de los campesinos. ¿Y por qué citar ese pasaje oscuro y negro? Porque ahí en San Salvador Atenco, en días pasados, se llevó a cabo la Convención Nacional, donde logramos ponernos de acuerdo, donde logramos, entre el Movimiento 132, entre los campesinos, estudiantes y maestros, conformar la Convención Nacional y trazar ejes de acción y de lucha. Y uno de ellos, compañeras y compañeros, fue la toma de las instalaciones de esa empresa de Telerrisa, que también fue un éxito rotundo, gracias a la participación, al apoyo y respaldo de los que estamos aquí, mexicanos bien nacidos, que estamos de frente, dando la pelea, que estamos aquí sin miedo a la represión. Bueno, concluyo, para dejar el uso de la palabra a más compañeros oradores, diciendo que está aquí presente el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sindicato combativo, democrático y nacido en pleno proceso de la Revolución Mexicana. En 1914, se levanta este movimiento y desde ahí hemos enfrentado a todos los gobiernos que han querido privatizar el sector eléctrico, palanca del desarrollo de cualquier nación. Hoy estamos aquí y compañeros de la dirección del sindicato, de entre ellos nuestro secretario general, el compañero Martín Esparza, está entregando un documento aquí en Los Pinos, para decir que ya es necesario encontrar una solución al conflicto del ilegal decreto de extinción de una empresa pública. Decía un compañero estudiante, en mi casa no pagamos luz, pero expliquen por qué no hay que pagarla. Y brevemente les comento, compañeras, compañeros. Primeramente la ley, el sector eléctrico se regula por la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y si el día de hoy checan en internet o compran en el puesto de periódicos una ley, podrán observar la reglamentación que existe en cuanto a prestar el servicio de electricidad. Y hoy podemos ver que todavía en esta ley aparece la empresa Luz y Fuerza del Centro. Y esa empresa va a existir mientras estemos las mujeres y los hombres, que con mucha dignidad estamos dando la lucha de resistencia. Esta ley dice claramente que el proveedor tendrá que desarrollar o prestar o dar un contrato. Y yo les pregunto a los compañeros de otras organizaciones y al que preguntó que no paga el Luz, si te han hecho un contrato la empresa de corrupción internacional de la CFE. ¡Claro de que no! Entonces, por eso, compañero, a partir de lo que dice la ley, no podemos pagar el servicio de electricidad, porque la electricidad es para el pueblo y solamente para el pueblo. Por eso que se escuche fuerte y que se escuche recio. ¡No pago Luz! 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 La palabra, por supuesto, a la gente de las demás organizaciones que siempre han estado en esta lucha. Nos informan que ya ha llegado nuestro secretario general, Martín Esparza. Martín General, Martín General, Martín General, Martín General. ¡Déme una S! ¡Déme una M! ¡Déme una E! ¡No los escucho! ¡Con el corazón! ¡Un chingo de veces! ¡Es! 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 Vamos a dar el uso de la palabra, por supuesto, a nuestros compañeros que han estado en esta lucha. De la sección 17 de Mineros de Taxco Guerrero, el secretario general local, Roberto Hernández Mejía. ¡Aplausos! Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones presentes en esta magna marcha. Fraternal saludo de los mineros de México, pero especialmente de los compañeros mineros de la sección 17 de Taxco Guerrero, presentes en este momento. Decirles, compañeras y compañeros, que el pasado 30 de julio cumplimos cinco largos años de huelga, al igual que los compañeros de Cananea Sonora, al igual que los compañeros de San Martín Sombrerete Zacatecas, al igual que los compañeros de Taxco Guerrero. Cinco años de impugnado, 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 cinco años de justicia y aquí estamos de pie con la frente en alto. Aquí le decimos al estudio de Felipe Calderón que él ya se va, él ya se va y los mineros y los electricistas, los de Mexicana y todas las organizaciones que han sido golpeadas por este gobierno neoliberal, nos quedamos con la frente en alto y él va a tener que escapar de este país porque no va a tener cabida. Por eso les digo, compañeros y compañeras, que el gobierno de Felipe Calderón no pudo con el sindicato minero. Aquí estamos de pie gracias al apoyo de todas las organizaciones que cada uno de ustedes representan. Estamos de pie y vamos a dar la pelea junto con los compañeros del sindicato mexicano de electricistas, con los compañeros de Mexicana y con todos los que han sido golpeteados en este gobierno. Por eso les decimos que los mineros estamos de pie, no han podido doblegarnos y no lo van a lograr. ¡Que vivan los mineros de México! ¡Viva! ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva! ¡Que vivan los compañeros de Mexicana! ¡Viva! ¡Que vivan los compañeros jóvenes de Yo Soy 132! ¡Viva! Muchas gracias y hasta la victoria compañeros. A los trabajadores bancarios, a los compañeros del sindicato mexicano de electricistas presente, queremos expresar nuestra solidaridad en este nuevo aniversario del atropello más cruel que sufriera una organización sindical en América Latina. En oportunidad de participar en el encuentro sindical Nuestra América en su sede, en la cual nos sentimos como en nuestra casa pudimos conocer en sitio de vuestra lucha y vuestra entrega. Desde la Peletraps, todo nuestro apoyo, nos ponemos a vuestra disposición para lo que crean pertinente, para lograr la reincorporación de todos los trabajadores y la libertad de los compañeros detenidos. ¡Un abrazo solidario y militante! ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva!